Aquella noche del viernes 24 de abril del 2020, Micaela de 7 años de edad, se quedó completamente sola en su hogar encerrada con llave. Su padre la tuvo que dejar en esa situación, pues, tuvo que salir de urgencia al hospital de la ciudad llevando a su mujer, porque, al parecer, ésta había empezado a presentar los síntomas característicos del terrible inmortal COVID-19, los cuales, se iban agravando con el transcurso de las horas. Cuando el reloj dio las 11 de la noche, la niña recibió la llamada de su padre, el cual le llamó para decirle, que aquella noche no llegaría a su hogar, pues, los médicos del hospital, le habían retenido para hacerle la prueba del hisopado y comprobar que no era portador de aquel virus, y que de salir negativo, él estaría en su hogar mañana temprano, y que mientras tanto por favor se cuide, que no le abra a ningún extraño, y que cierre bien la puerta y las ventanas antes de dormir. La niña siguió todos los consejos de su padre, cerró bien todo, y luego se fue a dormir a su cuarto. Sin embargo, horas más tarde, unos fuertes y extraños arañazos en el tejado, la despertaron de repente. En principio pensó, que tal vez se trataba de alguna ave nocturna o de algún mapache de la zona, pero al oír que aquellos arañazos se hacían más constantes, empezó a sentir mucho miedo. Más segundos más tarde, vendría lo peor, pues, aparte de esos arañazos, empezó a escuchar, una risa macabra y burlesca también procedente del tejado, el cual, la estremeció y la aterrorizó en gran manera, que hizo que se ponga a temblar y a sudar, y que se cubra inmediatamente con la sábana de pies a cabeza. Pero, dicha protección, le duraría poco, pues, al rato, escuchó su ventana romperse bruscamente en mil pedazos. Ese animal, criatura, ser, o lo que sea que fuera, había entrado a su cuarto, y se había parado frente a ella. A la mañana siguiente llegó su padre, entró al hogar y se dirigió a su cuarto, para verla y saber cómo estaba, y de paso decirle que él había salido negativo a la prueba del hisopado, pero que, lamentablemente, su madre había fallecido por una neumonía causada por el COVID-19, mas al llamarla y ver que ella no contestaba, tomó la decisión de romper la puerta, pero, gran desconcierto se llevó, al ver que la ventana de la misma, se encontraba completamente destrozada, y que su pequeña hija, no se encontraba por ningún lado. Desesperado salió corriendo afuera y se dirigió a la comisaría más cercana, para pedirles apoyo y le ayuden a encontrar a su hija. Al llegar los policías, entraron a su hogar e inspeccionaron cada parte de ella y no encontraron absolutamente ninguna clase de pista, que indague con la identidad de algún posible secuestrador, por lo que, con cierta pizca de pesar y desánimo, decidieron archivar el caso. Años después de aquel triste suceso, el padre, tras haber superado con muchas terapias la misteriosa desaparición de su hija, se encontraba arreglando el cerco del jardín de su hogar, un día viernes a las once y media de la noche, cuando, un vecino, el cual llevaba más de tres décadas viviendo ahí, le dijo, hola vecino, bueno, tenga cuidado de estar mucho tiempo afuera a estas horas el día de hoy, pues, hay rumores de que, decenas de brujas perversas y horrendas, recorren estas calles, en busca de alguna persona que se encuentre sola en defensa. En ese preciso instante, el padre se puso a llorar desconsoladamente, al recordar que, un día como hoy, viernes, dejó a su pequeña hija sola en casa, para llevar a su esposa al hospital.